Vamos a una cosa que me ha despedido mucho. Con el último vídeo de fútbol, que no me sabía quién coño es Griezmann, me pedisteis que haga otro. Con el cliente me pidió el mismo amigo que me dijo, es el mejor vídeo que has hecho, por favor haz más. Y estuve pensando en qué podía decir, en qué podía grabar. Y una de mis primeras ideas que me hizo así fue, ¿te acuerdas Víctor de la provincia de tu puto país? Porque yo creo que no, porque yo creo que no, me la sé un poco. Os voy a contar historieta, porque de hecho es esta acción, ¿vale? Yo, en sexto de primaria, tenía un profesor de geografía que hizo, que tenía una pantalla táctil, está de mierda. E hizo un torneo de quien se sabía más parte de la provincia de España. Es como un torneo de, el típico juego estoy de mierda, dicen del niño chico que es, ¿Dónde se encuentra elicante? Tienes que colocarla en el mapa. Pues era un juego de eso, un torneo. Y ese torneo yo era el mejor. Hasta, ¿sabéis quién me derrotó? ¿Sabéis quién me derrotó? La chica que me gustaba en ese momento. Me derrotó la chica que me gustaba en ese momento. ¿Sabéis por qué? Porque me confundí. La isla Baerade, con la isla... No me acuerdo si era una isla, una parte de la isla Canaria. Me confundí y la puse en la regla, creo que fue. No me acuerdo, me acuerdo que fue algo de la isla. Y se me quedó aquí en la cabeza, pero insertado. Insertado. Y ahora lo voy a hacer. Voy a poner las putas provincias de ahí. Y espero sabérmelo, espero sabérmelo. ¿Dónde, coño? ¿Dónde, coño? Está Baerade. ¿Adiós, eh? ¿Dónde? En plan, ¿qué tengo que buscar? Valladolid. Vamos a pensar, visto. Valladolid con el 50. Tenemos un timing. Me da igual el timing. Yo voy a elegirlo. Valladolid se encuentra por aquí. ¿Dónde está por aquí? ¿Es este, por si acaso? Vale, me suena fuerte, hermano. Perfecto. Valladolid. ¡Vuelva! Aquí. Soy el puto amo. Me follo a la puta de tu madre. Habida. Habida está por aquí. Perfecto. Valencia. Que no Valencia. Valencia está por aquí. Así que Valencia tiene que estar aquí. 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 La Rioja. Tiene una forma de... Es esta. Porque tiene una forma más rara. Yo me acuerdo que siempre tiene una forma tan rara que yo decía. La Rioja. Seguro. Fiberreal. Fiberreal está aquí. 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 Soy la hostia. Hermano. Quien haya votado que no. Chúame la polla. Quien haya votado que no. El trim chúame la polla. Cantabria. 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 Me gusta. Santa Cruz de Tenerife. Es una campa, seguro. Toma. Me folla a puta de tu madre. Ahí canta, ahí canta, ahí canta, ahí canta, ahí canta. Toma. León. 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 Castellón, Castellón. Castellón de Castilla. Castellón. 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 Castellón que está aquí. Y una mierda. Cuenca. Ahora se está cazando de abajo. Cuenca, cuenca, cuenca. Cuenca. Ubíqueme en Cuenca. Y está aquí, seguro. Mierda. Cáceres, cáceres. Cáceres y Badajo. Guipuz. Guipuzco está seguro de que hubo un río. Porque Guipuzco está... Aquí está el río. Eh, Guadalajara. No, Guadalajara está aquí. Eh, Guadiana o Guadalajara. Quien se está por aquí, seguro. Tu, 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 tu. ¿Tú? 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 ¡Aquí está aquí, Guipuzco! Córdoba. A ver, yo vivo en Córdoba. ¿Dónde está Córdoba? Hermano. Baranfirona. Vale. Madrid. Es un triángulo. Siempre lo identificaba con el triángulo Illuminati. Porque Madrid está en los Illuminati. Veada. Veada, tiene este formato raro. Eh, Segovia. Oye, ¿cuál es esto de Segovia? Aquí, 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 aquí. Ahí está Segovia. Ahí me, ahí me diría. ¡Qué le va a caer! ¡Oh, Cali! ¡Oh! ¡Huevzca! ¡Ah! ¡Tarra, ¿cómo está aquí? Es un triángulo. Bueno, no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Yo estaba aquí. Eh, eh, eh... Ahí está aquí, Puzco. Por acá, por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Por aquí! ¡Vaense! 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 ¡Ohrense! 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 ¡Ahén! Toledo Zaragoza Zamora Soria Ah, la ha pulsado aquí hermano Albacete 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 Lugo Brajos Silla Burgos Coluña Lugo U.S. Por Navas 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 Me acabo sacando la polla Lleida 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 Solo me conozco a mi puta provincia Nada, ya está No, mi puta la comuna autónoma Porque no me sé ninguna autónoma Girona Girona No, voy a caer Estiré jugando eh Voy a caer Estiré jugando Voy a caer Estiré jugando Girona 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 Vizcaya Vizcaya A la va de Murcia Murcia Asturias Ponte velga La espalma Tiruil Me salí policia Jódete Si tu muspo iría a Ingo, tío Me enseñan ahí putas provincias Y tú no Calladito, hijo de la gran Ponte velga, ponte ¿De qué haces que me lo sabía, hermano? ¡Ni el que no se sabe toda De 26 segundos de fútbol de esta porra!